Sin actos cívicos, militares o protocolares, este jueves se recordó la creación del Departamento de Tarija que celebró 189 años de fundación y que fue creado a través de una ley en el gobierno del entonces presidente de la República Andrés de Santa Cruz en el año de 1831. Sin embargo, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, con la ISA de la bandera nacional y regional, entonando el himno a Tarija, recordó la fecha con ausencia de autoridades departamentales, cívicas e instituciones del orden. Y el día de hoy, justamente, conjuntamente con el Consejo Municipal, hemos llevado a cabo un evento a partir de las 8 de la mañana, donde se echó la ISA de la bandera, justamente en la plaza principal, ¿no? Hasta hubo presidente del Consejo Municipal, Maramorio Donoso Zambrana, y obviamente el Ejecutivo también como parte justamente de esta actividad. Como se mencionaba al inicio de la entrevista, evidentemente por emergencias sanitarias, según un acto en donde no ha habido invitación protocolar, solo se echó la ISA de las banderas y se ha entonado el himno a su departamento de Tarija. Nos maté cuando regresamos esta mañana. Aunque la fecha no fue recordado con bastante civismo por la emergencia sanitaria nacional, el historiador Elías Bacaflor recuerda que en 1931 fue el último año que Tarija celebró su fundación como departamento, con un desfile cívico-militar. En aquella oportunidad se inauguraron dos obras majestuosas para Tarija, es decir, Tarija conmemoraba el primer centenario de su creación como departamento. Primero, se inauguró la Casa de Gobierno, es decir, el Palacio Prefectural. Se inauguró la obra más anhelada por Tarija, el camino Tarija-Villamón. Ya en el año 2000, el ex-prefecto Oscar Vargas Molina instruyó se retome la recordación del aniversario con un desfile cívico. Sin embargo, de a poco la falta de civismo fue debilitando esta importante fecha en la historia de nuestro departamento. Instruyó que se saliese el desfile. Ya con su personal, yo visité al señor obispo para hacerte de un... O sea, sí, se le hizo un acto sobrio, muy lindo con desfile, ya era un domingo. Inclusive el personal estaba senuente, pero el prefecto fue tan categórico que obligó a todos a participar del acto. Aunque esta fecha también fue promulgado mediante un decreto municipal en el Consejo, en el año 2000 el documento original fue extraviado y perdió nuevamente su valor. El doctor Mario Cosío Cortés promulgara una ordenanza municipal a base del proyecto de ley que apunté y el marco histórico para que el municipio cercado se realice actos obcelos con esas banderas en edificios públicos privados sin suspensión de actividades, pero que se haga una sesión de honor. Así fue la ordenanza 172 que era el 98. Por cosas de la vida, esa ordenanza, el original se perdió.